Mi cara quedó lisa y todas las manchas desaparecieron con la crema que me preparó la abuela. Las manchas en el rostro son uno de los problemas más frecuentes en las personas. Estas pueden aparecer por causa de la edad, la exposición al sol, los rayos ultravioletas, el acné, etc. Esto es algo de lo que todos queremos librarnos. A fin de combatir las manchas y otros problemas en el rostro, existen muchos productos farmacéuticos. Entre ellos podemos encontrar cremas, mascarillas, pastillas, tratamientos al hacer, entre otros. Dichos métodos son muy efectivos, y también bastante caros. No obstante, es bueno saber que para tratar las manchas en el rostro existen muchos remedios naturales. Con estas recetas podrás eliminar las manchas de tu cara y dejar tu piel de porcelana en pocos días. El día de hoy queremos hablarte de varios de estos remedios caseros. Cuando los conozcas, quedará sorprendido, pues siempre los has tenido en casa. Así que, si quieres eliminar las manchas, te pedimos prestar cuidadosa atención a la siguiente información. Limón Esta es la solución más pronta y efectiva para eliminar las manchas del rostro. Solo debemos frotar un poco de zumo de limón en la piel con un poco de algodón y dejarlo secar. Luego, encuagaremos la cara con abundante agua. Este proceso lo haremos una vez al día durante dos semanas continuas para ver los resultados. Siempre será mejor aplicar este remedio de noche, así no te expones al sol. Si tu piel es sensible, diluye el limón en un poco de agua, miel o agua de rosas. Papas Con la papa tenemos varios métodos de empleo que resultarán útiles para eliminar las manchas. Uno de ellos es picar en rebanadas la papa y aplicarla directamente en la zona afectada durante varios minutos. Luego, encuagaremos el rostro con abundante agua. El otro método consiste en pelar y raspar una papa y mezclarla con miel hasta obtener una sustancia suave. Esta mascarilla la aplicaremos sobre las manchas durante 15 minutos, para luego enjuagarnos con agua tibia. Un último método consiste en mezclar jugo de papa con zumo de limón y cúrcuma. Después, la emplearemos sobre las manchas, la dejaremos secar y la enjuagaremos. Aloe vera En este caso, solo debes extraer el cristal de la sábila y frotarlo sobre las manchas del rostro luego de 15 o 20 minutos de haberlo aplicado, enjuagarás tu rostro. Esta fórmula la realizaremos uno o dos veces por semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!